Hola amigos, soy Eric Clifford Graff, catedrático de literatura en la Universidad Francisco Marroquín aquí en Guatemala. He dedicado más de 20 años de mi vida estudiando la gran obra de Miguel de Cervantes, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, la novela más importante de toda la historia. Apreciemos la novela en su contexto histórico, veamos los detalles que pudieran pasar desapercibidos a primera vista, conozcamos a los personajes e incluso sus motivaciones más íntimas. Quiero invitaros a que os inscribáis en este curso gratuito y disponible en línea. Acompañadnos en este viaje y descubramos juntos a Don Quijote de la Mancha.